Hola gente de Buen Plan, estamos muy muy pero muy felices de estar con ustedes desde el Cabo de la Vela Sí señores, desde la Guajira, donde comienza Colombia, nuestro hermosísimo país Y estamos en la puntita, exactamente en la punta del Cabo de la Vela Haciendo este buen plan para ustedes, porque definitivamente no hay mejor plan que conocer nuestro país Y recorrerlo por las carreteras Y en este recorrido por Colombia desde Pereira hacia el Cabo de la Vela Pasamos por Armero, una ciudad que fue arrasada por el río que baja desde el Nevado del Ruiz Y pues ocurrió una tragedia muy dolorosa para todo el país en el año de 1985 Todos los colombianos recordamos sus víctimas este 13 de noviembre Y todos los familiares de las personas que allí fallecieron también Ellos estuvieron en Armero para esta fecha y esto fue lo que encontramos en Armero Nuestra primera parada en el recorrido hacia el Cabo de la Vela fue Armero A tres días de su aniversario número 25 Estaba más visitado que de costumbre y a pesar del oscuro recuerdo El sol brillaba intensamente Mi casa está en el mar con siete puertas Yo ya no vivo allí pero me esperan El viejo que no entiende mis canciones La plaza, los fantasmas, los rincones, el tiempo de llorar, las ganas de cantar La historia la conocemos todos, hasta los que en ese tiempo estábamos de brazos Recuerdo a mi mamá contándome lo que había visto en las noticias Y me parecía muy triste, pero estar ahí es totalmente diferente Si la narración me parecía dura y tenebrosa Recorrer sus calles convertidas en fosas comunes Con cerca de 25 mil cuerpos enterrados Sus casas destruidas por completo La cúpula de la iglesia como único rastro de lo que queda de ella Y familiares aún llorando sus muertos es realmente escalofriante La tumba donde reposa el cuerpo de la niña Mayra Sánchez El símbolo de la tragedia por su resistencia y valor Se ha convertido en un altar donde muchos de los visitantes Dejan peticiones y hacen promesas Mientras algunos personajes lo seducen con la venta de souvenirs de la tragedia Mostrando así como convertimos un momento trágico y doloroso En un negocio lucrativo sin el más mínimo respeto El recorrido por el pueblo nos llevó hasta lo que era el comando de policía Sus compañeros limpian el lugar Mientras recuerdan aquel momento en el que 33 de sus colegas Murieron enterrados cumpliendo con su deber Acá estamos haciendo primero que todo los arreglos Para lo pertinente al aniversario del 13 de noviembre Que fue la tragedia de 1985 La piedra más grande arrastrada por la avalancha reposa cerca a la estación Su tamaño y peso dan fe a la magnitud del desastre Acá convivían 33 policiales los cuales fallecieron en esa tragedia Esta piedra según informan fue la que trajo el río y arrasó con muchas viviendas Entonces esa fue la que más tragedia ocasionó acá en este sector Finalmente llegamos a la Cruz Blanca Que imponente señala un campo santo Un lugar donde reposa silencioso el de honor de una catástrofe Un lugar para reflexionar el verdadero significado de la vida Un lugar que con el paso del tiempo lastimosamente Se convierte en un atractivo turístico Más para el amarillismo que para el recogimiento Onda es un municipio ubicado en el Tolima Un municipio que guarda sus costumbres, su cultura Y sobre todo su patrimonio arquitectónico que es bellísimo Varias novelas se han grabado allí aprovechando estos espacios Hicimos un recorrido por sus hermosas calles de piedra Sus casas coloniales Y un lugar donde alguna vez estuvo Simón Bolívar con Manuelita Sanz Esto es Onda Tolima en Buen Plan Pasando por uno de los sectores con el clima más cálido del país Llegamos a Onda Tolima, una de las ciudades más antiguas de Colombia Cuenta la historia que fue descubierta por los españoles Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Feberman Pero en realidad el mérito de esta hermosa y conservada ciudad Es de los indígenas Odaimas y Guayles De la etnia Panché, familia lingüística de los caribes Ellos habían logrado establecer una red de intercambio con los pobladores vecinos De las vertientes medias de la cordillera central y oriental Dentro de la cual el lugar de Onda se había convertido en escala obligada Mucho antes de que los tan nombrados españoles llegaran Esa es la parte de la historia a la que nunca le damos la relevancia que se merece Bueno gente, es la 1 y 11 minutos exactamente Ya llevamos harto rato de nuestro recorrido hacia Valledupar Y llegamos a Onda Tolima, un lugar histórico Estamos en la iglesia, y por cierto es muy muy bonita Y la mayoría de casas tienen ese estilo como las que están viendo ahí Casas antiguas, coloniales, absolutamente hermosas Y nos contaba alguno de los compañeros que por aquí había pasado algo muy importante en nuestra historia Y había caminado por estas calles La pola y muchas de esas escenas que nos referencian en la novela Pues pasaron aquí en Onda Tolima Así que ahí les dejo Esa es nuestra segunda parte del recorrido hacia Valledupar Y esta es la casa, en el tiempo de la colonia fue la casa de Mari Borbón Donde venía el virrey Zámano, donde venía Mari Borbón Espeleta Y en ese tiempo vinieron los marqueses de Portugal en 1763 Ese diseño nos hacen por peces de marquería Más luego es la corona de España y el escudo de España Su riqueza no es solo arquitectónica y cultural Su mayor tesoro está en el paso del río Magdalena Que además de traer cada año la subienda de peces Se convierte en el lugar perfecto para comer Escuchar buena música colombiana Y recordar las épocas de infancia donde disfrutábamos del río Onda es el lugar que todos debemos visitar Para conocer nuestra historia y recordar todo lo bello que Colombia tiene para ti Esto definitivamente es un buen plan Big Bang Festival Martes 7 de diciembre desde las 6 de la tarde DJs invitados Gustavo Bravetti De Formation Organiza Play Events by GP Condes Pizza La Pizza Cream Vive los más deliciosos sabores para que te cambies al mejor gusto Condes Pizza Servicio a domicilio 335-5666 Medidos virtuales a CondesPizza ArrobaLive.com Condes Pizza Car Service Servicio exclusivo a tu automóvil Condes Pizza Comela con despacio Este 7 de diciembre Play Events by JP Express Entertainment Y Black Sound Group Presentan Big Bang Festival Con el maestro del Tecnos Billy Jay Y además con su espectacular Live Gustavo Bravetti Y el mejor productor underground de España D-Formation Este 7 de diciembre Big Bang Festival Bodegas Antigua Nicol Al lado de Lico Rumba Preventa Planet Shots Condes Pizza Patrocina Ron Medellín Extra Añejo 8 años Big Bang Festival Fun husband Los despaces Los despacos